Lo que ha dejado la presencia de un grupo de Araberá en los carnavales de Río de Janeiro. ¿Cómo fue la experiencia de Río? La verdad que, bueno, buenas noches, una experiencia única, bárbara. Es algo que no nos esperábamos para nada, pero bueno, se dio y disfrutando, disfrutamos mucho y algo muy lindo que compartimos con la gente de Araberá. ¿Cómo fue lo tuyo? ¿Cómo lo sentiste? La verdad que es muy difícil poder expresar esto, lo que va a lo que sentí en ese momento, pero es una cosa increíble. En sí es algo muy parecido a lo nuestro, pero en una magnitud mucho más grande, mayor e indescriptible, yo creo que es una cosa así. No solo visitaron conocidos, sino que vos también tocaste en una escuela de son. Mirá, no, de tocar, no toqué los últimos 10 minutos, lo que pasa es que es muy complicado, no es fácil entrar a tocar, pero lo bueno es que gracias a la gente de Unido de Tijuca pude acompañar a la batería, que era lo que más quería, y vivir de adentro algo tan lindo que es para nosotros, y bueno, una emoción enorme. Lo tuyo, Marta, ¿cómo fue? ¿Qué hiciste? Bueno, nosotros con Facundo teníamos una materia pendiente que era ir a ver los carnavales de Río. Nunca podíamos, ¿por qué? Porque estábamos en pleno carnaval acá coincidiendo. Y bueno, y se dio que me dijo, vamos, fuimos, la verdad, increíble, inolvidable, una emoción, como dice Marcelo, se parece a lo de acá, pero en esa majestuosidad de cantidad de gente, esas carrozas que no podés dejar de mirar ningún detalle, y estar ahí al lado de todos los brasileros compartiendo, cada uno cantando todos los samba enredo, todas las comparsas, algo tan diferente a lo de acá, viviendo el carnaval con la gente auténtica ahí de Río, así que la pasamos excelente, una experiencia inolvidable, muy, pero muy linda. Facundo, ¿cómo es el detrás de cámara, como decimos en televisión, del carnaval de Río? Una cosa impresionante, nosotros el día viernes fuimos, gracias a esta relación que tenemos con Serriña y con Seila, fuimos a la ciudad del Zamba, justo en el momento donde estaban sacando los carros alrededor de las 12 de la noche, un procedimiento como el que hacemos nosotros cuando una noche antes de que arranque el carnaval, y vimos desde adentro toda la movida y nos quedamos con los ojos abiertos, la verdad que no podíamos creer estar ahí adentro de esa cocina, estaban los presidentes, las comparsas, ellos manejando, que no se raye nada, que llegue todo a buen puerto, y después desde adentro del carnaval, bueno, es una cosa que como dicen los chicos, estar ahí en la cocina del carnaval creo que fue una de las experiencias más lindas que tuvimos nosotros en nuestra vida de carnaval. Para ustedes en Río era retribuir una visita que primero se dio en Corrientes. Exactamente, queríamos ir a visitarlos, a Serriña y a Seila, que ellos nos contaron cómo era y nosotros queríamos ir a vivirlo, ellos querían un poquito atendernos y nos llevaron, la verdad que nos hicieron caminar, nos hicieron ver, nos mostraron cada uno de los rincones del secreto del carnaval, así que creo que hemos capitalizado. Aparte, fuimos el grupo que hace 6 años que agarramos la comparsa, estábamos todos ahí, así que fue un momento muy especial para todos los que conformamos Araberá, estaba la gente de vestuario, estaban los coreógrafos, estaba la gente de la escuela de samba, así que estábamos todos los que de una u otra forma somos Araberá.